¿Qué es la hostelería? Si lo intentas hacer lo mejor posible, yo creo que sí, todo se aprende. Nadie nace sabiendo. Creo que sí que es muy importante estar. Sí, porque si no es que no te enteras de lo que está pasando. Y a nosotros sí que nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, con los camareros, con la cocina. Sí, creo que es lo más bonito además del negocio. El secreto, pues yo creo que es el trabajo, es la constancia, el querer mejorar día a día, el importarte, el tener amor propio y, no sé, el estar siempre atento y no dormirte. Y sí, claro que el estar en un buen sitio, una buena localización, que el sitio sea agradable, que la comida sea buena, el servicio, claro, todo eso ayuda. Ayuda, pero sí, sí es. Cada día es, sigue haciendo un poquito. Nosotros solemos pasar unos cuestionarios de calidad y ahí sí que nos gusta mucho que nos digan en qué podemos mejorar, en qué estamos fallando. Y es algo en lo que sí que estamos bastante obsesionados. Vamos cambiando platitos, vamos sacando alguno, poniendo alguno nuevo. Pero digamos que la base, sí, porque hemos intentado, cada vez que hemos sacado algún plato, siempre nos han pedido, oye, pero ¿cómo que habéis quitado tal pizza? ¿Por qué no habéis, sabes, por qué no os habéis quitado tal ensalada? Entonces, más que quitar, sí que vamos añadiendo. Sí, elemental. Muy, muy, muy importante. Sí. Eso sí que tenemos claro que tiene que ser, o sea, por eso tenemos tantos problemas a la hora de encontrar gente, porque es que sí, es lo primero que queremos transmitir a la gente, ¿no? Buscamos gente con una personalidad que sean afables, que sean trabajadores, con ganas de estar bien y de trabajar en equipo y de hacérselo pasar bien a la gente, ¿no? Que al final, cuando vas a cenar, a comer, o quieres relajarte, ¿no? Es tu momento. Cada uno tiene su propio espíritu, pero sí que nos basamos en una filosofía, ¿no? Que es dar calidad a un precio razonable, estar abiertos todo el día, no cerramos nunca, estamos todos los días abiertos. Entonces, esa filosofía sí que la compartimos en los dos sitios, pero... Y la comida también, el tipo de comida sí que es muy parecida, pero en cada sitio sí que hay platillos diferentes. También un poco para sorprender, ¿no? El tema proveedores es un tema delicado, es un tema muy delicado, porque por ahí es por donde empieza, ¿no? A construir el restaurante, entonces nosotros sí que buscamos... Y la verdad es que al principio, como no éramos de Madrid, no conocíamos el medio, nada, nos fue bastante difícil meternos, ¿no? Ahora ya más o menos tenemos unos proveedores fijos, pero sí que se agradece mucho que sean serios, que sean honestos, ¿no? Porque me acuerdo que al principio cuando empezamos decían, uy, cuidado, ¿no? Porque siempre intentan colarte cosillas y tienes que estar muy pendiente de ellos. Y entonces agradeces, ¿no? A nosotros por eso nos gusta trabajar con proveedores un poquito más familiares, ¿no? Negocios más pequeños, porque entonces te miman un poquito más. Gracias.